¡Seguimos en las calles de Queens! Ustedes no se imaginan la alegría que se siente estar desfilando y me encontré con Juan José, que tiene uno de los apellidos más tradicionales de los silleteros. Juan José Ateor, ¿tú eso significa silleteros o no? Claro, claro. Y es un orgullo representar a nuestro país, Colombia, la capital del mundo. Muchas gracias a ustedes. Me encanta lo que dice, porque es justamente la capital del mundo. Desde acá, la cultura de los silleteros llega a todas partes del mundo. Ese significado que tiene para ustedes ya es tradición este festival entre ustedes, los silleteros de Santa Elena. Claro, es un orgullo, vuelvo a decir, es un orgullo representar a Colombia. Y es un orgullo, no sé, emotivo, más emociones ver tanta gente aquí también como en Medellín. No, no tengo palabras. Además que para la gente es una novedad y hay una admiración que de pronto nosotros, por hacer parte de nuestra idiosincrasia, lo sentimos como normal. Pero las caras de asombro de la gente, cuando les dicen a ustedes cómo lo hacen, qué se siente, hablar incluso en otros idiomas, ni siquiera en inglés, sino en otros idiomas, la gente les pregunta, ¿qué siente usted, Juan José? No, emoción, tremenda emoción. La gente se pone a llorar con otros. Me va a poner a llorar a mí también, porque, mire, además, cómo no sentir esta emoción si vamos a dar un giro para mirar lo que él lleva en su espalda. Vamos, Juan José. Aquí te ves. Quiero que pares ahí un momentico, Juan José. Mira, eso, mire la gente. Aquí nos vemos y nos estamos viendo gracias a ti, Juan José, desde la capital del mundo. A ustedes por acompañarnos aquí también desde Colombia y aquí estamos. Me puso usted, de verdad, con el corazón hinchido. Dios le pague, como decimos los antioqueños, por traer nuestra ciudad, nuestro canal, a la capital del mundo. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Dios les bendiga a todos, a todos. Estas bendiciones son con mucho amor y, como dice la silleta, aquí te ves. Juan José, voy a abusar de ti otra vez. Vamos a girar para que la gente vea el logo que... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.